En la apertura nos encontramos a las Olímpicas del Nado Sincronizado. Estas chicas llevan más de cinco meses sin tocar el agua y por eso tendrán que ponerse al día porque deben prepararse para su viaje internacional en los próximos días. La cara de Mónica lo dice todo. Me siento como una niña chiquita, disfrutando un juguete nuevo, disfrutando la sensación del agua, la sensación del cuerpo. Estefanía se sentía igual. Durante todo este tiempo de la emergencia, ninguna de las dos había entrado al agua y hoy tuvieron la oportunidad de volver a nadar. Bueno, es una felicidad muy grande. Yo, digamos, lo máximo que había estado sin agua era un mes después de pronto de recuperaciones de algunas cirugías, pero seis meses yo creo que ya es demasiado tiempo. El dueto olímpico antioqueño no quiere perder más tiempo y espera viajar este mes a Estados Unidos para continuar con la preparación para ir a Tokio. Poder estar allá concentradas todo el tiempo para poder recuperar muchísimo más rápido el nivel. La idea es perfeccionar la nueva rutina. Cambiamos de ritmo, cambiamos de rutina y todavía no tenemos la coreografía lista. Entonces, bueno, es un reto por completo llegar al preolímpico dando sorpresas. Mónica y Estefanía tienen un mes y medio para trabajar en eso antes de buscar el Cupo Olímpicos el marzo del próximo año.